Estamos en los sitios donde normalmente no van los llamados. Y tenemos la capacidad de mostrar un país diferente. Noticias Estelar es una realidad cada vez más grande en Honduras. El André y Espineda, Karina Interiano, en Noticias Estelar, de lunes a viernes, 6 de la tarde, por Canal 6 Internacional. Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. El agua nos da la vida, cuidémosla. Aguas de San Pedro, creciendo juntos. Presenta Foro del 6. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto saludarles, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Hoy es miércoles 13 de marzo del año 2019. Qué gusto que nos acompañe. Como todos los días, ahí en la comodidad de sus hogares. Bien, si usted va saliendo de su casa esta mañana, lo invito a que sintonice el 87.7 en el FM de su radio. 87.7 en el FM de su radio. Se maneja con prudencia y muchos accidentes esta mañana en la ciudad capital de Honduras. Terribles congestionamientos ya a esta hora. Así que, el que entra a trabajar a las 8, salga temprano. El que entra a trabajar a las 9, salga temprano también para que llegue a buena hora. Gracias por seguirnos en Facebook, en Twitter. Estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook Live en vivo. A partir de este momento, síganos y baje nuestra app, Canal 6 Honduras, para que esté 24-7 comunicado con nosotros. Bueno, antes de presentar a mis invitados, quiero destacar algunas cosas que han sucedido en las últimas horas. Bueno, en los últimos minutos más bien, hace instantes un juez federal ha determinado que se amplíe el TPS por 9 meses más a los hondureños. Trasciende que hay más de 50 mil hondureños que están siendo beneficiados ahora mismo con el TPS. Y que esto permitiría que se pudiese generar un espacio. Quizás se le ablande el corazón al presidente Donald Trump para que muchos hondureños puedan legalizar su estatus. Que ya no sea un estatus de protección temporal, sino que sea un estatus permanente el que puedan tener los hondureños en los Estados Unidos. Hoy, a partir de este día, se ha dado una ampliación de nueve meses. Nueve meses, contados a partir de este mes, para los hondureños que todavía están protegidos por el TPS. Ojalá que se pudiese buscar una opción legal para los hondureños en Estados Unidos. Que se busque definitivamente una opción legal que permita que esa incertidumbre en la que están sumidos los hondureños año a año esté pasando por esta situación. Bueno, apelamos, apelamos a la voluntad del presidente de los Estados Unidos, Mr. Donald Trump. Que ha abierto un tanto el espacio. Se ha reunido con Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, que no sucedía. Se ha reunido con el presidente de la China comunista. Se ha, bueno, a propósito también, Estados Unidos ha pedido en las últimas horas, ha exigido más bien a su personal en Venezuela que salgan de inmediato. Esto me huele a otra cosa. Me huele a otra cosa. Ha solicitado a su personal en Venezuela que salgan de inmediato. Cuando esto sucede, es que algo va a pasar. ¿Usted se recuerda lo que pasó en Irak con Saddam Hussein? Sacaron al personal y pasaron algunas cosas. ¿Se acuerda lo que pasó en Libia con Muammar Gaddafi? Sacaron al personal y pasaron algunas cosas. ¿Se acuerda lo que pasó con Hosni Mubarak en Egipto? Igual, igual. Y lo mismo pasó en Panamá y ha pasado en otros países. La carta magna de la República Bolivariana de Venezuela, en uno de sus numerales, dice que el Congreso de la República puede solicitar intervención militar de otro país. Y lo que ha trascendido es que el Congreso de Venezuela pudiese apelar a ese artículo para solicitar la intervención en Venezuela por la situación difícil que están pasando los venezolanos. Veremos cómo va evolucionando ese hecho. Bueno, voy a hablar hoy de nuestra actualidad, lo que está pasando con la policía. A propósito, ayer fue detenido el comisionado de policía, John Anthony Cole, Altamirano, a quien se está acusando de asesinato. Él era el jefe de la policía en el progreso. Yo, hoy voy a hablar de la policía, y es que la policía en los últimos días ha sido golpeada, si cabe este término. Dos policías tigres murieron en el departamento de Olancho. A ver si me busca Javier el video aquel de amenazas al presidente Hernández, de este grupo que aparentemente asesinó a los dos policías tigres en Olancho, y también fue encontrado muerto un oficial de policía que era instructor en la zona de Jesús de Otoro. La policía está siendo golpeada en los últimos días, y por eso hoy he invitado a los jefes de las policías, la policía de investigación y la policía preventiva, que son los que tienen que ver con este asunto. Y los presento de inmediato, el comisionado Otoniel Castillo Lemus, es el director de la policía preventiva en nuestro país. Comisionado, bienvenido, ¿qué tal está? Muy bien, gracias a Dios, gracias por esta invitación, y tener la oportunidad de poder dirigirnos siempre a nuestros ciudadanos, es muy importante para nosotros. Bienvenido. Gracias. Espero que se sienta bien el foro hoy. Y está también conmigo el director de la policía de investigación, el comisionado Román Martínez. ¿Cómo está, comisionado? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Es importante, como fue, agradeciendo a Dios también por su indulgencia, por su misericordia, y por permitirnos estos espacios de oportunidad para poder recibir a nuestra población desempeñando una labor noble y que constantemente nos permite demostrar el compromiso que tenemos para lograr lo que son ambientes de paz, seguridad y justicia. Fíjese que, de casi todos los oficiales de policía que han invitado a este foro, el 99% inician como inició usted, dándole gracias a Dios. Es que hay mucha gente que cree en la policía, ustedes no creen en Dios, ustedes son seres humanos como cualquier otro. Bueno, así es, le voy a comentar que en todas nuestras actividades, doctrinariamente, todos las iniciamos con una invocación a Dios. Nosotros estamos convencidos de que Dios ha inclinado su oído, su mirada hacia nosotros, usted mira de dónde nos ha sacado y a dónde nos va. Dios ha sido bueno también con ustedes, ¿verdad? Muy bien. Como yo lo digo, ha sido bueno conmigo, con mi familia. Dios ha sido muy bueno, hablando institucionalmente, definitivamente la mano de Él ha estado en medio de todo este proceso en que nosotros hemos venido caminando en este tiempo, y desde nuestra máxima actualidad hasta el último policía, y en todos los rincones del país, no iniciamos nuestras labores y nuestras operaciones, si no lo ponemos en manos de Dios. Qué bueno, eso me gusta, eso me gusta. Y cuando hacen las jornadas de oración, ¿hay alguien que está específicamente para esa responsabilidad? ¿O hay muchos que son cristianos evangélicos o cristianos católicos que dicen, permítame la posibilidad de dirigir yo esta oración esta mañana? Sí, en nuestro caso, en el caso de nuestra institución, generalmente acudimos a este tipo de eventos que son religiones, independientemente de cuál sea nuestra preferencia en cuanto a una religión en específico. Más que todo generamos jornadas de crecimiento espiritual. Es importante mencionar que nosotros tenemos una capellanía, que es parte de la iglesia católica, pero también tenemos dentro de los mismos oficiales de policía, algunas personas que son pastores en iglesias evangélicas. Y así, sucesivamente, podemos abordar toda la diversidad y preferencia espiritual que puede existir en cada uno de nuestros miembros. Entonces, lo importante de esto es que generalmente concurrimos todos a cada uno de los eventos de crecimiento espiritual que se dan en la institución. ¿Por qué? Porque esta es nuestra principal fortaleza. Si bien es cierto, nosotros ponemos el compromiso, ponemos el esfuerzo, es Dios quien verdaderamente prospera nuestras acciones cuando a sus ojos se ve que lo estamos haciendo bien, de que estamos superando las expectativas que la población tiene de nosotros mismos. por supuesto que con el margen de debilidad y de defecto que como seres humanos también nosotros podemos tener. Y esa es la otra cosa que antes de empezar a hablar de los temas específicos de responsabilidades, que la gente debe saber, ¿verdad? Que los policías no son extraterrestres, que los policías son hijos de María, de Rosa, de Antonio, de Luis. Y sabe que no he visto hasta hoy y ustedes me van a... Gracias. 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 Bueno, conocido un apellido bombante dentro de la policía. Y, pero bueno, nosotros encantados de poder servir a todos nuestros ciudadanos. importante que usted resalte ese hecho porque somos como lo decía anterior, producto de la misma comunidad y nuestro modelo de servicio está enfocado hacia la comunidad está enfocado hacia buscar el acercamiento efectivo de la comunidad para que podamos lograr esa confianza que los ciudadanos puedan tener con nosotros Comisionado Castillo y ahora la policía en el caso que usted el caso suyo como director de la policía preventiva tiene un enfoque comunitario es decir, ustedes ahora están más cerca de la comunidad cuénteme cómo ha sido ese paso para acercarse a los niños, a las madres a los padres, a los señores en las comunidades le voy a comentar que la policía hace años atrás venía haciendo trabajo comunitario pero lo venía haciendo un equipo especializado en la policía eran pocos, no pasaban de 200 hombres y mujeres que hacían ese trabajo pero vimos que en donde estos policías intervenían en las comunidades que intervenían tenían resultados exitosos pero teníamos mucha influencia de varios países en capacitación de policía comunitaria entonces lo que hicimos fue conjuntarlos a ellos y lo pusimos en una mesa de trabajo y logramos que ellos recogieran todas las buenas prácticas de esos países y que adaptarlas a la realidad de nuestro país y entonces creamos un modelo nacional de servicio de policía comunitaria propio es propio y que el objetivo de ese modelo es buscar ese acercamiento efectivo con la comunidad la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria es la responsable de liderar la implementación de este modelo en todas las comunidades definitivamente estamos convencidos todos desde nuestro señor director hasta el último policía de que si no involucramos los ciudadanos en la en la identificación y en la solución de los problemas que tienen dentro de sus comunidades no vamos a poder ser efectivos y no vamos a poder llegar a a a esa meta que tenemos todos de vivir en paz y en convivencia donde hemos logrado entrevenir recientemente estuvimos estamos haciendo un trabajo de con una organización un país cooperante y ellos están haciendo un estudio y una investigación dentro de las comunidades y nos mencionaban la el concepto y de las comunidades donde la policía ha intervenido con el nuevo modelo de servicio y cuando me dijeron los resultados realmente a mí no me no me sorprendió porque yo sabía porque este modelo lo conozco lo he trabajado muy muy de cerca siempre en todo el proceso de mi carrera y sé que cuando uno involucra a los ciudadanos en la identificación de los problemas en la solución de los mismos porque hay muchos ciudadanos que proponen muchas muy buenas ideas para la solución de los problemas los resultados van a ser exitosos y eso es lo que nos decía esta empresa pero también sabía que en los lugares donde porque ellos fueron también a hablar con las comunidades donde hay una disconfianza no creen en la policía hay un montón de situaciones bueno pero con este modelo eso es lo que vamos a superar esa disconfianza porque al momento que usted y yo establecemos una relación continua y duradera y larga pues nos vamos conociendo si claro cuando yo no lo conozco usted usted no me conoce a mí hay un grado de desconfianza cuando ya sé que clase de ser humano usted sabe clase de ser humano soy yo de su nombre ha valido la pena eso es eso es lo importante eso es lo que queremos y aprovechar todas esas capacidades que tienen muchos ciudadanos mire sorprendente cuando uno va y escucha a los ciudadanos y empieza a identificar problemas y no solo identificar sino que también a proponer soluciones y entonces eso es lo que hemos hecho los escuchamos y nos involucramos porque el modelo habla de reunir a todos los ciudadanos y de hacer un trabajo un proyecto un plan para desarrollar dentro de la misma comunidad muy bien y la gente les 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 dice cosas me imagino les cuenta cosas ahora que ustedes ya establecieron ese vínculo de confianza yo conocí y me gusta un proyecto que la Secretaría de Seguridad está involucrada que se llama Miles de Manos que es prevención en los centros educativos es de paz y convivencia pero es prevención en los centros educativos y el otro es aquel que ustedes tienen hace muchos años lo empecé a conocer allá por el 2002 por ahí más o menos que era DARE DARE todavía está DARE ¿cómo se llama? ahora está en DREIT en DREIT DREIT G-R G-R E-A-T E-A-T DARE 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 Fabuloso proyecto voy a publicidad pero quiero que platicemos después de la pausa de lo que está pasando y que me cuente el señor director de la DPI el comisionado Román Martínez que ha pasado con las investigaciones en relación al asesinato de tres de sus compañeros en los últimos días y ha trascendido pues que sobre todo el oficial que falleció en Jesús de Otoro que era un muchacho bueno un muchacho bueno un gran oficial instructor y que era un gran profesional voy a publicidad a revés en breve con mis invitados estoy hablando de la Policía Nacional de Honduras que sufrió un largo proceso de depuración y que en ese marco aún y ahora más que nunca han recuperado muchísima credibilidad de regreso el mundo está experimentando cambios en gran escala las altas temperaturas los largos periodos de sequía las inundaciones y los bruscos cambios climáticos son causas del calentamiento global donde menos del 1% del agua del planeta es agua potable actualmente los sanpedranos gozamos de tener un agua de calidad las 24 horas del día pero es de vital importancia que juntos empecemos a generar campos significativos evitando el uso desmedido y no desperdiciarlo el agua nos da la vida cuidemosla aguas de San Pedro crecien juntos los sanpedranos los sanpedranos los sanpedranos los sanpedranos bueno hablaba con mis invitados en la pausa y le consulto al comisionado Ron Martínez director de la DPI ¿qué análisis han hecho sobre este video que trascendió en las redes sociales y que se hizo viral en relación a que están amenazando al presidente Juan Orlando Hernández muchos le digo muchos en las valoraciones que hicimos con algunos amigos periodistas casi concluimos que eso no era en el país que hubo una especie de montaje en alguna parte del video que es ese justamente que estamos viendo señor director de la DPI ¿qué valoraciones tienen ustedes sobre esto? bueno creo que es importante conocer cuáles son las diferentes funciones que desarrolla la policía nacional a través de sus diferentes direcciones nacionales en el caso de la dirección policial de investigaciones lo que hace es investigación criminal una vez que se ha cometido el delito por supuesto que también hay un componente de anticipación a partir de que los nuevos esquemas de investigación criminal parten de la generación de elementos de información desde labores de inteligencia criminal el análisis de este tipo de elementos en este caso videográficos corresponden a los entes de inteligencia por supuesto que yo podría establecer algunas características sin que esto se convierta en conclusión respecto a las imágenes que se están observando definitivamente la vestimenta no es usual a la que se utiliza en nuestro país en diferentes zonas de nuestro país y no con eso estoy descartando por supuesto que no esto tienen que hacerlo los entes de inteligencia por otra parte veo ciertas condiciones que más aparentan pertenecer a países si no es cierto de la región pero no propiamente de nuestro país ¿las armas? si mire esta lanza granada correcto ¿los tienen los grupos de Honduras los grupos criminales? no podría descartarlo porque ustedes están viendo constantemente en las operaciones que hace la policía de la gala y cuando hay capturas que hay grupos criminales a los cuales se les ha decomisado este tipo de armas o de indumentaria pero en el caso que nos ocupa en este video en específico yo encuentro algunas características que desde mi punto de vista y insisto esta no es una conclusión desde mi punto de vista corresponde a vestimenta de otras regiones centroamericanas o incluso en América Latina por supuesto de que no lo estoy descartando porque serán los entes de inteligencia los que tendrán que hacer esta labor en otro sentido creo que ahora con la facilidad de las comunicaciones con tanto medio para interactuar existe mucha desinformación y la ciudadanía podría alertarse si no dispone de aquellos elementos que realmente son reales en ese sentido nuestra policía nacional a través de la oficina de comunicación estratégica constantemente se mantiene alerta para rotular como falsas aquellas informaciones que ahora comisionado perdone que lo interrumpa pero le voy a formular la interrogante en otro foque digamos no se disparan las alarmas para protección del presidente de la república cuando hay un video que amenaza directamente al presidente le pregunto en materia policial a ambos si me pudiese comentar cuando alguien dice miren voy a matar al presidente voy a matar al presidente de la corte voy a hacer o sea no se disparan las alarmas en materia de seguridad por supuesto de que los entes de inteligencia son los que procesan este tipo de información y luego de un desarrollo que tiene varios pasos sucesivos se pronuncian frente a la veracidad o la falsedad del riesgo o de la amenaza porque pueden existir diversas intensidades también para eso existen los entes de inteligencia nosotros nutrimos a esos entes con información concreta que podemos adquirir a través de todos nuestros procedimientos la policía preventiva que de repente es quien tiene mayor presencia en el territorio nacional se convierte en la principal fuente de información y al mismo tiempo en un conducto desde donde se verena la información a las unidades especializadas que son los que hacen estos procesamientos muy bien y desde el enfoque de la policía preventiva ¿qué concepto manejan ustedes en relación a eso? bueno yo creo que en cuanto a las alertas bueno nosotros siempre tomamos en consideración toda situación información que nos llegan y en cuanto a las medidas de seguridad que debe tener nuestro señor presidente pues igual considero que la guardia de honor presidencial que es la encargada y la responsable ha de tomar sus precauciones en este tipo y ejercer esa coordinación como le decía Romel Martínez con la dirección nacional de inteligencia del estado y con otras unidades de inteligencia que puedan ayudar a establecer si realmente esas amenazas son como además efectivas en cuanto a la policía uniformada pues siempre en cualquier evento que nuestro señor presidente ande en la ciudad pues de igual forma establecemos un perímetro de seguridad coordinado siempre con la guardia de honor presidencial y de igual forma en cuanto a ese video pues muy bien lo dijo Martínez Torres de que deben de ser la dirección de inteligencia y las unidades de inteligencia que puedan decirnos realmente si es un video firmado aquí yo pienso que al final nosotros siempre estamos trabajando y sabemos los riesgos que conlleva este trabajo pero también otra cosa comisionado es que comisionado Castillo es que ahora hay mucha gente que en las redes sociales pasa mandando cosas verdad que hasta atrofian el normal accionar de uno porque suben un montón de y ahora hay tanto montaje que lo pueden hacer usted hasta teniendo relaciones sexuales con alguien y conoce es una cosa terrible lo que está pasando con esto de las redes sociales por el lado negativo que hay muy muy lado positivo por supuesto y lo que quieren ellos es sembrar temor dentro de los ciudadanos y de la sociedad pero efectivamente como le digo nosotros siempre analizamos y tomamos las medidas en cualquier tipo de situación no descartamos nada claro siempre tomamos las medidas para poder proteger y brindar seguridad a nuestros ciudadanos les consulto jerdis arzudí bardales muchacho que investigación hay sobre el asesinato cuáles fueron los móviles señor director del EPI señor director de la policía preventiva en relación al asesinato de este muchacho un subinspector de la policía que era instructor de la academia entiendo del instituto técnico policial técnico policial si el compañero oficial efectivamente sale al disfrute de su tiempo libre el fin de semana luego se reporta como desaparecido ya la DPI tiene un protocolo de seguimiento a estos casos de reportes de desaparecidos y días después se da el hallazgo de un cuerpo desconocido que luego de la aplicación de procedimientos técnicos científicos parte de la DPI logran la vinculación tanto del hallazgo como de la denuncia del oficial que había sido reportado o desaparecido a partir de ahí inicia un proceso de investigación criminal ya por asesinato al día de hoy ya ha habido una respuesta por parte del ente investigativo ya se tiene una persona supuestamente responsable de este hecho y las investigaciones continúan en desarrollo para abanicar a todo aquel que pudo haber estado involucrado como este caso todavía está en proceso yo debo de mantener la reserva para no menoscabar la efectividad de la investigación pretendida de igual manera hemos tenido eventos de esta naturaleza a lo largo del tiempo y la diferencia es de que la DPI ahora dispone de una unidad dedicada únicamente a investigar la muerte de sus propios funcionarios no entran en un universo general sino que por la investidura y por el riesgo que ellos representan tenemos un grupo especializado dedicado únicamente a este haber ¿y por qué querría alguien asesinar a un subinspector de policía que incluso ni siquiera andaba en actividad de calle? ¿qué les dice la experiencia a ustedes? ¿o hay que tomar mejores medidas de precaución para el accionar de cada uno de ustedes? mire yo creo que si recuerde de que portamos el uniforme y decidimos ya están en mira ya estamos expuestos a cualquier situación que atente contra nuestra seguridad y la seguridad de nuestras familias si pienso de que cuando uno goza de este tiempo de de disfrute como lo dijo Rommel ese tiempo de fin de semana que va a compartir con su familia de guardar su seguridad pero recuerde que al salir muchas personas pueden pensar de que no nosotros andamos siempre con policías y andamos solo así como este oficial que estaba cumpliendo una labor muy importante dentro de la policía nacional en este centro de estudio el instituto tecnológico policial y donde se había ganado el cariño la admiración y el respeto de su superior de sus compañeros y de sus subalternos porque lo pudimos ver en todas esas muestras de de cariño que mostraron este todo este grupo de la policía nacional cuando se dio el desaparecimiento de él como lo dijo Rommel y después cuando ya pues nos dimos cuenta que realmente él había perdido la vida muy bien lo ha estado manejando la dirección policial de investigaciones en este esta situación de este compañero porque de que se inició la alerta se inició el procedimiento que tiene el protocolo que ellos tienen establecidos y pues ya como resultado esa persona que que ha sido capturada y puesta a la autoridad que corresponde para que responda ante este hecho lamentamos mucho este hecho como los otros que hemos tenido recientemente también dentro de la policía nacional y esperamos que que todos los involucrados en el hecho de la muerte del inspector pero la verdad que duele más porque es su familia es su grupo es como cuando matan en el gremio magisterial al profesor al gremio magisterial le duele que maten un profesor o que en el gremio los abogados que maten un abogado y cuando sucede eso dentro de ustedes me imagino que se les tiene la piel de gallina verdad saber que ustedes son ahora el blanco de la criminalidad en el país la pérdida de un compañero no importa de que escala sea duele mucho usted lo bien lo ha dicho el sábado tuvimos la oportunidad de acompañar a la familia del policía Alan Josué que perdió la vida en un lancho si de los dos policías tigres que ya vamos a hablar después de eso y dimos ese sentimiento pero nos sentimos complacidos el sentimiento de todo de todas nuestras autoridades todo el directorio estratégico y nacionales de la policía todo el acompañamiento de los policías pero aún más importante el acompañamiento de los ciudadanos de Gojona mi respeto para ellos porque la admiración sintieron el apoyo de la gente para era un hombre querido digamos muy querido un joven de 21 años ver a sus padres pasar por ese momento igual yo le digo yo me pongo yo soy padre mi hija mayor tiene 25 años mi hija mayor tiene mi hija de internet tiene 24 imagínense y ver ese cuadro y ver a los padres wow y ver el momento fue terrible duro definitivamente es imposible no poder llorar en ese momento porque ese sentimiento está indigna en el momento pero la mejor forma en que nosotros podemos responder ante una situación es dando con la captura de todos estos individuos y eso que la gente está esperando está esperando voy a publicidad y regreso con ustedes para que me cuenten la otra faceta señor director de los policías tigres que son nosotros dos muchachos que fallecieron en este enfrentamiento con la gente de Mito Badía que también falleció en este enfrentamiento que tuvo con la policía tigres publicidad regreso en breve aquí en el foro de 6 el asunto de vida vigila protege denuncia al 9-11 gobierno de la república sabes que es verano cuando llegan los deliciosos sabores del verano a McDonald's pastel de guayaba donde indemora y maflor y naranja crunch solo en McDonald's ese miércoles en bienvenida la mañana y nos acompaña nada más y nada menos que el menor menor un cantautor hondureño firmado ahora con Farruco y es que nos va a presentar su nuevo material musical interesante José David por otro lado tenemos cuatro sorpresas para todo nuestro público de bienvenida la mañana ya tenemos nueva presentadora eso y mucho más ustedes no se lo pueden perder a partir de las 9 de la mañana por canal 6 el mundo está experimentando cambios a gran escala las altas temperaturas los largos periodos de sequías las inundaciones y los bruscos cambios climáticos son causas del calentamiento global donde menos del 1% del agua del planeta es agua la hora actualmente los sanpedranos gozamos de tener un agua de calidad las 24 horas del día pero es de vital importancia que juntos empezamos a generar cambios significativos evitando el uso desmedido y no desperdiciarlo el agua nos da la vida cuidemosla aguas de San Pedro creciendo juntos el cambio por un registro vehicular más seguro continúa si tienes un carro sin placas y no puedes reclamar tu nueva identificación vehicular en el mes que te correspondía te invitamos a acercarte al registro vehicular más cercano durante el mes de marzo para que obtengas tu nueva identificación vehicular recuerda los permisos para circular sin placas de carros vencen el primero de abril no dejes que el tiempo se agote evita multas por una duras más segura Instituto de la Propiedad quisiera que hablemos ahora un poco en este segmento del foro en relación a lo que pasó con este enfrentamiento que hubo con una banda de mitopadilla en el departamento de Olancho en el que fallecieron dos jóvenes también dos muchachos y hay que decirlo dos muchachos de la policía Tigre que parte de la policía nacional preventiva ¿qué podemos comentar sobre eso señor director de la DPI? Sí, efectivamente esta situación se produjo en esta situación se desarrollaron las mujeres de persecución de individuos que le damos a bandas criminales que tenían el siguiente orden de captura de hitos graves hablo de secuestros hablo de asesinatos hablo de violaciones otros delitos sexuales y también de asociación ilícita a tal grado que tenían intimidadas muchas comunidades aledañas a aquellos lugares en donde ellos permanecían vivían y también donde ellos recitaban creo que esta era la sexta o la séptima operación que se hacía en esta parte montañosa en el sector de en busca de ellos claro la policía tenía un grupo un bloque de búsqueda con una tenaz persecución y continúa y esto no va a parar en ese sentido la fuerza elitizada para este tipo de operaciones fue el grupo Tigres que es parte de fuerzas especiales es quizá una de las unidades de mayor competencia táctica de las cuales dispone nuestra policía nacional lastimosamente en el enfrentamiento fallecieron dos de nuestros compañeros recientemente declarados héroes nacionales y reconocidos por el soberano congreso nacional nosotros fuimos partícipes tanto del velatorio como del sepelio de ellos y si estamos muy agradecidos con la población por ver el reconocimiento que la sociedad misma hace frente a estas dos personas que ofrendaron su vida por lograr espacios de paz seguridad y justicia es difícil un momento de estos yo veía el rostro del director por ejemplo de fuerzas especiales que es un compañero mío y que es una persona que por su naturaleza y por su formación es un tipo con mucho temple y conmueve el verlo quebrado o sea es bastante difícil y yo creo que ese es uno de los principales temores que tenemos los directores el perder un funcionario nuestro en estas circunstancias porque en determinado momento llegamos a verlos casi hasta como hijos a las personas que trabajan con nosotros que son nuestros compañeros de vida nuestros compañeros de lucha en el diario que hacer siempre focalizados a generar tranquilidad armonía seguridad y anclados por supuesto al modelo de servicio comunitario que explicaba mi comisionado Castillo Lemus y a todas aquellas características predeterminadas que están haciendo que la policía transite hacia metas de mayor confianza de mayor efectividad y de mayor civilidad porque al final de cuentas los que formamos parte de la policía nacional somos una pequeña muestra de esa ciudad a la cual nos debemos y a la cual pertenecemos instituciones como las nuestras constantemente están sometidas a la crítica creo que parte de nuestro planeamiento debe de considerar la crítica precisamente porque nuestro trabajo es tan importante que es perfectible y que requiere de una mejora continua con el día a día paulatinamente nosotros estamos generando mayor sensación de seguridad pero también una seguridad concreta y real que poco a poco va en aumento y eso quizá no es elegante que se diga desde adentro pero si hacemos resonancia de lo que dicen estudios fuera de nuestro país y siendo objetivos nos podemos dar cuenta de que la seguridad de Honduras ha ido mejorando quizá no a la velocidad que todos quisiéramos pero si partimos de una situación bastante crítica que tuvimos allá por el 2011 y al cierre del 2018 hemos sido considerados como un fenómeno digno de estudio en el concierto de las naciones recientemente yo participaba en Santiago de Chile en una sesión preparatoria para lo que será el Congreso de Seguridad y Justicia de Naciones Unidas en Kioto en el 2019 en Kioto, Japón y uno de los miembros de este de este foro específicamente la delegación japonesa imagínese nadie podría pensarlo resaltó los avances en materia de seguridad que ha tenido Honduras uno de los representantes de Japón a todas luces esto representa para nuestro país un enorme avance nos llena de satisfacción pero sobre todo nos obliga a acentuar más el compromiso de seguir mejorando de seguir superando las expectativas que se tienen de nosotros como institución como funcionarios para que nuestro pueblo tenga mejor vida una mejor calidad de vida mejores espacios de desarrollo para que haya prosperidad para que haya seguridad y para que todo marche como como se pretende en un país de hijos de Dios en un país que merece una mejor suerte porque al final de cuentas tenemos tesoros naturales que son producto de la misericordia de Dios y que tenemos que aprovechar y honrar incluso con nuestro comportamiento con nuestra cultura el día en que todos los ciudadanos seamos conscientes del respeto a la ley de denunciar lo que está incorrecto de buscar todo lo que beneficia ¿Cómo puede denunciar la población comisionado? Bueno ahora la institución tiene esquemas confiables para recibir estas denuncias tenemos un ente especializado y desconcentrado que es Dida Polo hablo desconcentrado de la parte táctica de la policía nacional en donde se ha incorporado un fuerte componente de presupuesto para garantizar y dar sostenibilidad a esta transformación que está de la que ha sido objeto la policía nacional y no solamente se mide el factor corrupción desde ese esquema orgánico constitucional también se mide el factor efectividad porque usted ocupa policías que no sean corruptos pero también ocupa policías que sean efectivos y un policía es efectivo cuando pone su máximo esfuerzo cuando pone el sacrificio como el que hicieron nuestros compañeros héroes pertenecientes a las fuerzas especiales y cuando le pone corazón a lo que hace esta labor es apasionante yo me siento muy orgulloso de pertenecer a un grupo selecto de hondureños que durante toda su vida profesional ¿cuántos años tiene usted de estar en la policía? como oficial tengo 25 años más los 4 años que estuve en la Academia Nacional de Policía 29 años son 29 años entre 16 años claro de 16 años ingresé a la Academia Nacional de Policía era un niño pero está joven está joven eso espero está joven ¿qué significa sentir y le voy a y le reformulo la pregunta usted asistió al cepelio de uno de los muchachos en Ojojona nos contaba previo a la pausa hay otro muchacho que es originario de Namasivo Echoluteca por supuesto allá tenemos una sintonía total y tenemos muchísimos amigos en Namasivo ¿qué significa qué mensaje quieren mandar los grupos delincuenciales con este tipo de hechos? mire definitivamente para nosotros esto más bien es un reto que hemos asumido y que vamos a como lo dijo Romel estamos trabajando para darle respuesta a estas dos familias que quedaron en luto con la captura de toda la banda estamos trabajando vamos a hacer los máximos esfuerzos y no solo por esto sino porque también vamos a recuperar la paz de todas estas comunidades que esta banda delincuencial tenía sometida pero volviendo al caso de nuestros héroes nacionales el clase 1 Hersey Martínez Rodríguez y Alan José Salazar Martínez que este fue el último el de que el joven que enterramos en Ojojona muy satisfecho muy muy conmovido definitivamente es uno de los momentos en que como como superior no le gusta llegar al seno de un hogar pero al fin al ver ese acompañamiento que tuvo Alan José durante su velorio y su entierro conmovió nos conmovió a todos porque hasta los más como decía el comisionado los de carácter fuerte aún al jefe de ellos que es de carácter fuerte conmovió porque mire lo que hablábamos antes de donde venimos nosotros de la comunidad y ahí estaba reflejado un joven que pertenece a una comunidad a una comunidad cristiana porque este joven era un cristiano y ahí estaba su congregación apoyando a la familia y a la misma comunidad de Ojojona porque también se sumó a este acompañamiento a sus familiares y ver ese mar de gente acompañando a este joven decía muy bien hablaba muy bien de lo que este joven representaba para esa comunidad me comentaban de que él en su tiempo libre le ayudaba a su mamá en alfarería porque ellos tienen un negocio ahí en Ojojona gente productiva me imagino que él se dedicaba a esto y vio en la policía nacional una forma de poder servir porque de luego él busca una congregación lo que busca alguien que busca de Dios es poder servir porque bueno Dios vino a este mundo a servir y el lema de la policía es servir y proteger entonces dos cosas importantes este joven abrazó ese deseo esa meta de poder servir dentro de su policía y lo hizo dentro de una de las unidades élites de la policía nacional no todos podemos llegar ahí hay que cumplir algunos requisitos para llegar a la policía tigras hay que decir eso claro no todos que no son todos los que llegan no todos son seleccionados hay un proceso de selección hay un proceso de y es riguroso me imagino riguroso muy riguroso y él a su corta edad ya estaba dentro de esta unidad especializada definitivamente duele llegar a este momento ver a los padres en ese momento en el peor momento es cuando vas a depositar el cadáver uno en el cementerio y ver como estaban de destrozados los padres realmente conmueve no hubo alguien ahí que no pudiera llorar ver los compañeros los amigos de infancia de ellos él perteneció a un grupo le hicieron una una conmemoración que lo hicieron acompañar en el féretro de este joven definitivamente esto motiva a seguir haciendo las cosas bien esto genera compromiso dentro de todos los policías ver ese acompañamiento eso significa que poco a poco poco a poco poco a poco vamos entrando a estas comunidades y yo sé que lo vamos a lograr porque vamos por la ruta correcta a través de este modelo que le hablaba a usted de servicio de policía comunitaria al generar esa relación esa confianza pues también se generan sentimientos yo a través de este modelo de servicio en diferentes partes del país he dejado muy buenos amigos a gente que no conocía pero a través de mi trabajo somos muy buenos mire yo le voy a decir algo nosotros que somos de pueblo le tenemos muchísimo respeto a admiración a la policía porque a través de la historia hemos visto por ejemplo en los pueblos circular muchos yo me recuerdo cuánto respeto tenían los sargentos en aquel tiempo y no me olvido del sargento Rodríguez que todo el mundo lo mencionaba en mi pueblo en el porvenir y decía ¿quién será Rodríguez? y crecimos los muchachos y Rodríguez fue un hombre de mucho respeto ese caso ahí llegó de sargento hizo toda una vida y fue un hombre absolutamente y así hay en todos los municipios ustedes además de su labor de poner orden también porque también hay que poner orden ¿verdad? generan ese respeto de la gente y esa admiración por lo tanto tienen que ser referentes le consulto comisionado Rommel ¿hay algún detenido en relación a este asesinato de los muchachos tigres? sí de esta organización criminal tenemos al día de hoy si mal no recuerdo siete personas que ya están detenidas detenidas siete personas que ya están detenidas todo de Olancho sí también este es el resultado del jefe de la banda que murió ahí en el enfrentamiento cuando yo digo siete personas hablo de cinco capturas que se hicieron después de suscitado el hecho pero también menciono dos personas que fueron detenidas en diciembre y que eran parte de este bloque de búsqueda que la institución policial tiene enfocado a esta estructura criminal faltan algunos miembros ya con órdenes de captura surtadas el proceso de investigación criminal que aportaron los medios de pruebas suficientes y se encuentran unidades dedicadas a esta persecución dentro o fuera del país por mucho que se estén moviendo se tienen las articulaciones para no parar este bloque de búsqueda hasta que esos individuos respondan a la justicia no solo por el evento de los policías sino también por la victimización que durante muchos años generaron en el sector de los municipios del norte de Olancho tengo muchas preguntas por la vía del whatsapp les voy a formular algunas que me parecen interesantes dice buenos días Juan Carlos saluden a sus invitados dice bendiciones desde la ceiba los felicito soy Dagoberto Cruz Santos el comisionado Cruz Santos si ah comisionado el es el comisionado si esa banda son mexicanos dice la vestimenta mexicana el audio el hablado es de México también que está refiriéndose al video hay alerta roja no solo hay alerta roja en la policía dice hay alerta roja en todo el país con los ciudadanos que mueren a diario cuántos policías han muerto en los últimos tres años y cuántos ciudadanos han muerto en los últimos tres años dice este mensaje buenos días amigos y Juan Carlos una pregunta por la policía ¿por qué no han investigado la muerte de agentes de la ATIC que mataron en Santa Rosa dice es un agente ¿verdad? que dice hola buen día quiero saber el número del comisionado de la DPI me ocupo realizar una denuncia por favor espero su pronta la respuesta de ambos directores los números de ustedes están pidiendo aquí hay que darlo si quieren de los 94 55 46 25 en mi caso el director de la DPI repítelo por favor 94 55 46 25 comisionado Romel Martínez director de la DPI y de la policía preventiva comisionado Otoniel Castillo 97 82 88 55 dice buenos días Juan Carlos una pregunta para el director de la DPI yo tuve una acusación por un problema por un problema que no tenía nada que ver con asuntos de corrupción era un problema de litigio gremial me libraron orden de captura pero ya tengo un sobreseguimiento definitivo eso fue hace más de 10 años el otro día en un operativo me pararon y me pidieron la nota donde dice que yo estoy en libertad eso aún aparece en el sistema pregúntemele al comisionado que debo de hacer cuanto tiempo tarda y donde debo de ir para limpiar mi expediente ese es un procedimiento que se instauró a partir del 26 de febrero del 2017 se llama dejar en pasivo antecedentes policiales dependiendo del lugar en donde resida tiene que abocarse a la oficina de asesoría legal más cercana de la DPI tiene que llevar requisitos documentales que se establecen en el reglamento y luego esto pasa a secretaría ejecutiva que depende directamente de su servidor y se emite una resolución para que esos antecedentes queden en pasivo que tiene que llevar a la persona para ir a entonces es en la DPI es en la DPI es en la DPI correcto dependiendo de donde me esté llamando si es de Tegucigalpa el trámite se hace en la cañada en la oficina de la DPI de la cañada si es en San Pedro si es en San Pedro Sula en la oficina de la DPI que está junto al Instituto Técnico Alemán la base policial que le denominan Ballena ya tenemos el servicio de asesoría legal recientemente en Santa Rosa de Copán también tenemos en Choluteca y próxima bueno y Seiva de hecho ya está funcionando no se ha inaugurado pero ya está funcionando entonces para que el ciudadano no tenga que dejar el trámite comisionado es rápido más o menos tarda hasta 40 días pero el promedio de resolución es de 20 a 25 días porque hay que revisar archivos hay que hacer tendrá que llevar la carta de libertad me imagino ese es uno de los requisitos la carta de libertad definitiva sobre seguimiento definitivo sobre seguimiento definitivo ese es uno de los requisitos bueno ya se me fue el tiempo y quiero pedirle al señor director de la policía preventiva que un mensaje final para cerrar el foro de hoy comisionado Tonel Castillo Lemus le agradezco que nos haya acompañado en el foro de hoy siempre es un gusto para nosotros en el foro para Canal 6 que usted esté con nosotros aquí gracias Juan Carlos por haber dedicado este foro para estos dos héroes nacionales los dos policías Tigres y del su inspector Bardales realmente muchas veces en el trabajo muy poco reconocimiento tenemos de los ciudadanos a veces somos ingratos nosotros como humanos como como periodistas también nos metemos en ese paquete recibimos más críticas negativas que positivas pero de igual forma nosotros las aceptamos y corregimos lo que podemos estar haciendo mal agradecer de nuevo este espacio a Dios por permitirnos llegar a su audiencia y ojalá que los que estaban interesados en tomar nuestros teléfonos pues nos llamen con mucho gusto vamos a poderla atender porque ese es nuestro deseo a nuestros ciudadanos a decirle por favor confíen en su policía respetemos la norma que es importante permitirle a cada uno de nuestros miembros que están en la ciudad desarrollando su trabajo ese acercamiento eso es lo que nosotros buscamos con ustedes no queremos no nos gusta confrontar con nuestros ciudadanos y ser fuerte como usted lo dijo con el con el que realmente está haciendo las cosas mal y a todos nuestros compañeros de policía ellos han podido ver que tuvieron la oportunidad de ver este programa ver esos comentarios que usted virtió y mucha gente también que le mandaron los mensajitos que le mandaron a usted para que valoren de felicitación para ustedes y eso que valoren eso de nuestra de nuestra comunidad y como lo hizo Ojojona comunidad de Ojojona y de Namasigua acompañando a nuestra policía eso es lo que vamos a lograr en este nuevo modelo de servicio policial ganarnos el cariño y el respeto de esta población le agradezco mucho comisionado Antonio Castillo Lemus director de la policía preventiva y cierro 30 segundos comisionado Román Martínez director de la TPI gracias por acompañarme es un honor siempre también que usted nos acompañe muchas gracias nuevamente a nuestra ciudadanía sepan de que tienen una policía firme una policía comprometida y dispuesto a hacer incluso el sacrificio extremo como lo hicieron nuestros héroes compañeros de las fuerzas especiales por sobre todo caminamos de la mano de Dios y es importante siempre informarse respecto a los comparativos frente a los estándares que existían hace algunos años del rendimiento de la policía nacional yo quiero cerrar visibilizando un reciente estudio en materia de seguridad justicia y paz que hizo el consejo ciudadano para la seguridad pública y la justicia penal en México en donde prácticamente visibiliza a Colombia Honduras como los principales ejemplos déjeme para que hagamos un foro sobre eso déjeme adelante mejor ampliamos con el suficiente tiempo y hacemos un foro sobre eso ¿le parece? a su sordo por supuesto agradezco comisionado comisionado Romel Martínez director de la DPI comisionado Toniel Castillo Lemos director de la policía preventiva a ustedes muchas gracias es un honor compartir también con ustedes que Dios bendiga este hermoso país si el creador del universo lo permite nos encontramos mañana siempre de 7 a 8 de la mañana con permiso a la vida cuidémosla aguas de San Pedro creciendo juntos presentó foro del 6 canal feliz el canal de las noticias en Honduras porque ahorrar es bueno en cooperativa usula te premiamos por ello por cada 500 lempiras depositados en su cuenta de aportaciones estás participando para ganar electrodomésticos viajes bicicletas bonos en efectivo y muchos premios más deposita ya porque ahorrar es bueno cooperativa usula 58 años siendo la cooperativa de todos Hotel Costa Azul el lugar preferido por turistas locales e internacionales te invitamos a que pases sus para ganar de la cooperativa